¡Suscríbete al canal! Pero en la pista no va a haber amigos que valgan, vamos a seguir al 100% y a ganar. Sí, como te digo, pues no hay mucho que contar, ya sabéis la plantilla que tiene el Real Madrid, jugadores muy competitivos, de un alto talento, pero bueno, nosotros vamos a seguir al 100% como siempre contra Murcia y a ver qué nos dé para el partido. Bueno, no estoy tomando con Kano, la verdad que creo que si sigo trabajando así, creo que intento poner las cosas a André Rodríguez para que cuente conmigo lo más posible, pero yo creo que me está enseñando mucho en el entrenamiento y si cuando considere que estoy preparado para jugar me va a poner. Gracias por ver el video.